A continuación, conocerán los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informático. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal, colegas? Soy JJ Daza. Hay luto en el periodismo vallenato. Aquí, en la clínica Alta Complejidad del Caribe, falleció el comunicador social JJ Daza, quien recientemente fue sometido a un procedimiento quirúrgico debido a problemas cardíacos. Yo recuerdo a JJ desde que llegó a Valledupar en el año 94, 95. Era un periodista empetuoso, echado para adelante, deja huellas, deja huellas. JJ un solidario, era una persona que siempre trabajaba al servicio de la comunidad, en sus medios de comunicación. También fue un emprendedor, emprendió muchos proyectos en los que fui socia en mi diario. Un hombre con unas cualidades y tachable, un hombre polémico en sus cosas, pero porque generalmente decía verdades. JJ era un hombre muy frentero, siempre decía que había que decir la verdad por encima de lo que fuera. Fue un ser humano controvertido. Me enseñó una cosa y es, yo no hago periodismo de aplausos, nunca voy a olvidar esa frase de JJ Daza, no hago periodismo de aplausos. Era una persona muy servicial, a pesar de su temperamento, pero ahora JJ Daza era una persona servicial. Le mando mi más sentida condolencia a su familia, a su esposa, a sus hijos, a la prensa vallenata. JJ contó con una gran trayectoria periodística en diferentes medios de comunicación de la ciudad. Un hecho atípico se registró en el municipio de Gamarra, en la jornada electoral, donde la victoria se la llevó el voto en blanco con un 51.42%, dejando atrás a Harry Rodríguez, candidato por el Partido Conservador, quien obtuvo 2.677 votos. Habría que hacer elecciones sin los que están, porque el voto en blanco sería, como lo prevé el espíritu de la ley y la ley misma, un rechazo a las candidaturas de los que participan y la necesidad de hacerlo con nuevos candidatos. Con un resultado histórico de 231.219 votos, Elvia Milena San Juan ganó la gobernación del César. Felicitaciones a los nuevos alcaldes del Departamento del César. Aquí estaremos, para ustedes, para ayudarlos a ser gobierno, desde el gobierno departamental, pero también tocando la puerta del gobierno nacional. Quiero enviarle también un saludo muy especial al presidente de la República. Espero que lo que siga, sea que el señor presidente convoque a los gobernadores electos del país, para que tengamos la oportunidad de escucharnos. En la medida, señor presidente, en que a las regiones y a los departamentos nos vaya bien, a usted le va a ir bien. Aquí encontrará una mujer con toda la capacidad de trabajo, con todo el deseo de ayudarle a sacar adelante sus grandes metas y sus grandes sueños por el Departamento del César. Por primera vez, el departamento tiene una gobernadora por elección popular. Trabajar por un Valledupar de todos es la consigna del alcalde electo Ernesto Orozco. Vamos a enfrentar el tema de inseguridad de la parte administrativa, la tecnológica y lo social. Pero van a tener acciones. Lo primero es que en el día de hoy estaremos llamando a pedirle una cita al coronel de la policía para que nos atienda ya como alcalde electo, para que dentro de las posibilidades y las normas nos dé un panorama de lo que tiene la ciudad Valledupar en temas de seguridad. Vamos a hacer lo mismo con el director general de la policía. Y lo que vamos a hacer en esta administración, mientras que podemos buscar las partidas presupuestales, para nadie es un secreto como Gustavo Ayudupar en temas de su parte presupuestal, pero mientras que podemos hacer todas estas modificaciones y crear esa tan cacareada Secretaría de la Seguridad, tendremos un asesor de los asesores que tiene el despacho del alcalde. Uno de esos asesores va a ser un experto en seguridad. En un centro hospitalario de Bucaramanga permanecen delicado estado de salud la registradora Ofelia Patricia Castro y la funcionaria Rosenda Contreras, quienes resultaron con quemaduras en diferentes partes de su cuerpo, luego de que seguidores del candidato a la alcaldía de Gamarra, Fernando Márquez, le prendieran fuego a la registraduría y en el que murió calcinada Duperli Arevalo Carrascal, quien era madre cabeza de hogar de dos hijos de 13 y 7 años de edad. Por este hecho, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables de este hecho. Perteneció a la fuerza pública y ya en este momento no pertenece a la fuerza pública, pero en este momento estamos tratando de dar con la captura, estamos ofreciendo hasta 50 millones de pesos de recompensa para quien nos dé información que permita dar con la captura de esta persona. Con un total de 5.479 votos, fue elegido el nuevo alcalde del municipio de Pueblo Bello, Alfredo Borges. Jesús Ortiz, de la coalición del partido Cambio Radical y Conservador, es el nuevo alcalde del municipio del Paso Cesar, quien obtuvo 9.165 votos. Valledupar eligió a los nuevos concejales, ellos son Juan José Castro Gutiérrez, Andrés Molina Carvajal y Yesi Triana por el Partido Liberal, Juan Camilo Arias, Manolo Fernández y Fabio Mendoza por el Partido de la U, Osvaldo Díaz y Wilber Hinojosa por el Partido Conservador, Lalo Génico y José Wilson Ávila por el Partido Cambio Radical, Alexander Ramos y Pedro Loperena por el Partido Maíz, Jorge Luis Arzuaga y Jesús Perpiñán por el Partido Unidos por Valledupar, Ricardo López Valera por el Partido Independientes, Ronaldo Castillejo por el Partido ASI, José Alberto Morillo por el Partido Centro Democrático y Diego Vivero Ramos por el Partido En Marcha y Cristian José Moreno Villamizar se acepta la curul. El Departamento del Cesar ya eligió los nuevos diputados, ellos son Jorge Barros Génico por el Partido de la U, Jorge Pana Ramos, Partido de la U, Miguel Hinojosa Barros, Partido de la U, Carlos Daza Lobo, Liberal, Jesús Suárez Daza, Partido Liberal, Miguel Gutiérrez Ramírez, Cambio Radical, Raúl Romero Rodríguez, Cambio Radical, José Mario Rodríguez Barriga, Partido Conservador, Fauci Mugdi Anillo, Partido Conservador, Miguel Gutiérrez Prete, el Partido ASI, Ronald Castilla Broche, el Partido Verde. Es de mencionar que en el caso de que Claudia Margarita Zuleta Murgas acepte la curul, quedaría por fuera Miguel Hinojosa Barros. Al interior de su vivienda ubicada en la urbanización villadariana de Valledupar, el Mercastro, se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento. Las autoridades del Cesar entregaron positivo balance en estas elecciones regionales celebradas ayer domingo 29 de octubre. Realizamos un plan cazador en donde se capturaron 26 personas, 5 de ellas en flagrancia y 21 por orden judicial. En los 25 municipios que conforman este departamento, los ciudadanos salieron a ejercer su derecho al voto con total normalidad. Es así como se han logrado hasta el momento materializar 5 órdenes de captura por delitos por concierto para elinquir, delitos sexuales y violencia intrafamiliar, entre otros. Asimismo también se lograron materializar 5 actas de supervivencia y igualmente se obtuvo información sobre diferentes puntos donde se realizaron allanamientos y registros obteniendo resultados negativos. En Valledupar, las autoridades investigan el asesinato con arma blanca del indígena Cancuamo, identificado como Haider Eliezer Arias Brito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!